Señorita Locutora Que no nos ponga esa canción Se remueve un sentimiento Que muy hondo me caló Yo pensé ya había olvidado Esa historia del ayer Pero escuche estoy sufriendo Por culpa de una mujer Oh no Señorita Locutora Se lo pido por favor Sé muy bien es su trabajo Alguien ya se la pidió Pero fueron los recuerdos La nostalgia no lo sé La cuestión no más de oírla Se me enchina la piel Esa no porque me hiere Esa no porque me duele Y renace mi dolor Oh no Esa no quiero pedirla Viera usted como lastima Mi agobiado corazón Oh no Oye chiquilla Y esto va para ti mija Claro que sí Esta canción va dedicada Para mi buena amiguita Tolimar La canción se llama Señorita Locutora Algo del gran compositor Leo Señorita Locutora No me vaya a juzgar mal Si le digo de repente Que la deje terminar El coraje ya se ha ido No hay resentimiento en mí No le guardo ningún odio Le deseo que sea feliz Empezaba a programarla Ella dijo es mi canción Era nuestra favorita Y en esta misma estación Muy juntitos la escuchamos Como iba a imaginar Ahora pertenece a otro Me estremezco a la firma Esa no porque me hiere Esa no porque me duele Y renace mi dolor Oh no Esa no quiero pedirla Viera usted como lastima Mi agobiado corazón Oh no Esa no porque me hiere Esa no porque me duele Y renace mi dolor Oh no Esa no quiero pedirla Viera usted como lastima Mi agobiado corazón Oh no Señorita Locutora Ahora sé por qué colgó Se molesta cuando pide La que fue nuestra canción Oh no Oh no Claro que sí Esta canción va dedicada La canción se llama La canción interna Albo de enceribenza El anterior La canción interna A la canción interna Albo de encerAmericans Gracias por ver el video.